Bienvenidos a la rueda de prensa con el profesor Gregorio Pérez, técnico de Independiente Santa Fe Inicia la rueda de prensa, Vivian Ocando de RCN Radio Profesor buenas noches, Vivian Ocando de fútbol local, bueno sus conclusiones de este partido, se lleva una victoria Profesor buenas noches, Vivian Ocando de fútbol local, felicitaciones por este triunfo, se lleva la victoria, sus conclusiones de este encuentro Buenas noches a todos, primero que nada Estos partidos son especiales, son clásicos, donde se juega mucho, donde hay mucha ansiedad también, mucho nervio Sin desmerecer a ningún otro rival, pero es así, desconocer esto estaría faltándole el respeto a la historia Los clásicos son así, se dio con un gol muy apretado, diríamos, un partido que por momentos tácticamente los dos equipos estaban muy bien parados Hubieron pocas opciones de gol, me sobran los dedos de la mano para contarlas Pero tuvimos la posibilidad de esa pelota quieta y convertir Este, las sensaciones que tenemos es de felicidad, si, este, y agradecimiento a los jugadores Por su entrega, por su disciplina táctica, jugamos ante muy buen adversario, muy buen equipo Y bueno, nos tocó pegar primero y se definió el partido Por eso, Gregorio Pérez, buenas noches, Chema Jascandón de Caracol Radio Buenas noches Dos partidos ante dos rivales muy fuertes El primero ante Nacional, el de hoy ante Millonarios Que está diciendo que son dos de los rivales más fuertes que tiene el fútbol profesional colombiano Su valla en cero ¿Cuál fue la clave para romper ese circuito futbolístico que intentó Millonarios? Usted lo había estudiado mucho sobre el tema de la presión ahí en el medio campo ¿Cuál fue su clave hoy para ganar el clásico? Aparte de él Bueno, nosotros trabajamos mucho, si, en ese vértigo que de mitad de cancha lo tiene Millonarios Pensábamos que no entraba Núñez, que iba a entrar Domínguez Pero nosotros trabajamos sobre esos dos aspectos Lo de Núñez por la banda o Domínguez en el medio, ¿no? Bueno, entró Núñez, pero eso ya lo teníamos nosotros trabajado, si Lo pudimos controlar, si, con una gran disciplina táctica Este, con un 4-3 muy bien parados Con subidas de laterales, no muy asiduamente Sino en los momentos justos para no protegernos Desprotegernos Y a su vez, no darle terreno a ese vértigo que tiene en mitad de cancha hacia adelante Millonario Que lo ha demostrado, ¿sí? El año pasado y ahora Y esa fue, diríamos, la clave Donde el rival Realmente, este, tuvo muy pocas posibilidades De llegar al gol Buenas noches, bien Carolina Castellanos de RCN Radio y la FM Usted tiene menos de 5 partidos dirigiendo al equipo En este momento, ¿qué es lo que más le gusta de Santa Fe? ¿Y qué es lo que cree que debe seguir mejorando el equipo? Gracias Lo de Santa Fe, la... Diríamos, la entrega La disciplina Y tenemos mucho todavía por trabajar Creo que hoy se cumple O todavía no, el mes que estamos trabajando acá Los resultados alimentan de optimismo Y ayudan muy fácilmente a corregir cosas que tenemos que corregir ¿Sí? Nosotros, si realmente defensivamente estamos bien ¿No? Nos han convertido un gol solo de los cuatro que hemos jugado Este... Todavía tenemos que seguir trabajando en la definición ¿Sí? Pero vamos por parte Todo no se puede hacer En un mes o menos ¿Eh? Y jugando cuatro partidos Pero Como le decía, el tiempo corre a favor Cuando los resultados se dan Se trabaja con más tranquilidad Con más fe Pero lógico, tenemos muchas cosas todavía Para seguir corrigiendo Y en ese camino tenemos que seguir Esto recién comienza ¿Sí? Lógico que ha sido Una muestra ¿Sí? De un carácter del equipo Y una tensión ¿Sí? Una tensión y una preocupación Este... En llevar a cabo Este... Nuestra identidad Que la tenemos que Seguir encontrando Que todavía no la hemos encontrado Profesor, buenas noches Camilo Rodríguez De la estación del Expreso Y Colmundo Radio Buenas noches ¿Qué opinión le dejan Los primeros 45 minutos De Wilson Morelos Ya con el equipo? Bueno Lo de Wilson todavía le falta Somos conscientes Es un goleador No lo... Las palabras que yo pueda decir De él acá Están de más Porque ustedes lo conocen bien Se dio Diríamos Una... Un cambio Este... Muy rápido Producto de la lesión Que sufrió En el brazo Este... Dennis Estracaluzi La intención era Que él ingresara Faltando 20 a 25 minutos Pero las circunstancias Nos llevaron a eso Como se daba el partido Teníamos otra alternativa ¿Eh? Este... Que lo tenía yo en la cabeza Para poder Hacer el cambio Pero me limitaba Este... En las otras dos variantes Dentro de lo que uno piensa Que se puede dar un partido Más allá Que lógico Que... Que a veces pensamos Una cosa Y... Y se da otra Está la improvisación Del juego Lo que pueda pasar Este... Lo inesperado Pero... Le falta fútbol ¿Sí? Pero tiene una entrega Tremenda Una adhesión a la causa Que realmente es admirable Buenas noches Buenas noches profe Camila Espinosa De WinSports Estamos en vivo Para nuestra página Y para el Facebook Live Profe Este equipo ya empieza A tener el sello De Gregorio Pérez Ya se le empieza A ver la marca suya A Santa Fe Nosotros... Yo no digo el sello Pero... Estamos trabajando Sobre una propuesta Diríamos Con plena convicción Este... De lo que tenemos Que llevar a cabo ¿Sí? Eh... Estos partidos Estos partidos Que son muy... Muy disputados Y que crean Otra adrenalina Diríamos Nos van demostrando ¿Sí? Las cualidades Individuales De cada uno De los componentes Del plantel Y bueno Hay muestras Que realmente No nos sorprende Pero sí Este... Tengo que resaltar La capacidad La inteligencia Este... Para Tratar de De trabajar Los encuentros No solo Los 90 minutos Sino lo que retan De descuento Y eso lo hemos hecho bien Profe Buenas noches Toño Cortés De RCN Los dueños del balón Eh... En el cambio Profe Y el ingreso De Juan David Valencia ¿Usted ve en este jugador Que le puede también Servir en esa función? Es decir Lo tiró Siempre en punta a punta O a veces lo utiliza De lateral volante ¿La idea era Que fuera a acompañar A Morelo arriba? Las dos cosas Eh... Yo creo De que él tiene potencial Para ser un punta por izquierda Pienso Por lo que Lo conozco En los entrenamientos Por los partidos Más allá de que él Es... Diríamos Se siente más cómodo Como un carrilero ¿Sí? Pero a su vez también Él tenía la obligación De colaborar Con Mosquera ¿Sí? Porque Nos estaba lastimando La subida de Palacio Por el costado Y esa función Este... Vaya si la cumplió Bien Y todavía con el gol Buenas noches Profesor Gregorio Jorge Ceballos De Roegas Fútbol Cartagena Felicitaciones por el triunfo Ganar está bien Con Nacional Se ganó Con un tiro penal Hoy se gana Con una pelota Detenida también Lo deja usted satisfecho El rendimiento ofensivo De Santa Fe Dependiendo Unico y exclusivamente Como era la tendencia El anterior técnico De la pelota quieta Muchas gracias Y muy buenas noches Buenas noches Es muy válida La pelota quieta En el fútbol Yo no voy a renunciar Al trabajo de la pelota quieta Pero le dije A un colega suyo Hace pocos minutos Que nosotros Tenemos que seguir trabajando En la definición Creamos Los espacios Las situaciones Pero no concretamos Como lo tenemos que hacer Y eso es trabajo Tenemos que seguir trabajando Llevamos poco tiempo No dejo de reconocer Esa pregunta Que usted me ha manifestado Pero El penal Es válido en el fútbol Una pelota quieta Es válida en el fútbol Y suma Profesor Gregorio Pérez Muy buenas noches Felicitaciones por la victoria Muchas gracias Alexandra Mezquita De Distrito Cardenal Y Cardenales por Siempre ¿Qué sensación Le deja la defensa Profesor Con un tecillo Que vuelve a ser titular Después de Una larga lesión Me deja muy conforme Sinceramente Por lo que han demostrado Defensivamente Con distintas características Santa Fe Tiene zagueros Muy interesantes No nos olvidemos Que en el Que en el banco Estaba Moya Que hizo un gran partido Contra Nacional Quedó fuera del plantel Este Enau Está fuera del plantel Urrego Y son todos muchachos Que tienen su experiencia Que han demostrado Jugando Que realmente Lo pueden hacer En cualquier momento Y bueno Con estos dos zagueros Tanto López Como Tecillo Que están cumpliendo Una muy buena performance También Están trabajando De la misma forma Los futbolistas Que les mencioné Y en cualquier momento Pueden tener Una Una oportunidad En ese aspecto Si es cierto Que nosotros Hemos trabajado más Porque yo entiendo De que los equipos Si Y lograr una identidad Se logran De atrás Hacia adelante Y eso No quita De que nosotros Estemos Pregonando Por desarrollar Por momento Un buen fútbol Que lo hemos Desarrollado Y con mucha explosividad Por las puntas Profesor Gregorio Buenas noches Mauricio Amaya De Acor Bogotá ¿Qué concepto Le merece A usted El desempeño De Víctor Giraldo Jugador lateral derecho Que usted conoció En el equipo Deportes Tolima El mejor Si Y lo destaco Con el resto De los jugadores Pero lo conozco A Víctor Giraldo Tiene experiencia Un jugador Que conoce Muy bien La función También De volante Porque conmigo Tolima Jugó de volante Y él Creo De que ha respondido Con crecia A las expectativas Que se había generado Con la llegada De él Es uno De los jugadores Clase A Colegas muy amables Profesor Luis Formal En unos minutos El técnico De Millonarios